Atención público presente, ya está aquí el DJ y a estremecer todos sus estilos, específicamente desde un rincón en el estado huálico, Valle de la Pascua, DJ Eliezer Quintana, la casa del DJ. La mejor versión de mí, no la conociste tú, porque siempre me frenaste con tu pésima actitud, y nunca pude ser generada, por amarte a tu manera, me olvidé hasta de ser yo. La mejor versión de mí, está a punto de llegar, porque estoy recuperando toda mi seguridad, esa que me arrebataste, con tus celos sin sentido, con tu forma de pensar. Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte, y ahora estoy tan convencida que no debo verte, que perdí mi tiempo, mientras tú ganabas, porque valgo mucho más de lo que imaginabas. La mejor versión de mí, es esa vida. DJ Eliezer La mejor versión de mí, es esa vida. La mejor versión de mí, es esa vida. La mejor versión de mí, es esa vida. La mejor manera. La mejor versión de mí, es esa vida. Mientras tú ganabas, porque valgo mucho más de lo que imaginabas Y ahora estoy aquí, disfrutando la mejor versión de mí Me voy pero me llevo todo lo que te ofrecí Si un día dije que te amaba, no lo vuelvo a repetir Las horas en la madrugada, cuando no podías dormir Quien era el que te acompañaba, el que estuvo siempre ahí Si me lo hubieras pedido, te juro que yo habría corrido hasta el fin del mundo Para darte mi mano, que me vea ir malo No fui correspondido Te perdiste De un enorme corazón, que se encuentre en estos tiempos Ningún otro lugar ¡Ese es el final! DJ Eliezer Quintana ¡Le sobra clase! ¿Por qué juegas conmigo? Es fácil decirlo cuando el amor ya no se siente ¿Por qué haces que mi mente se enferme con amarte y me sienta como juguete? ¿Por qué no lo decides? ¿Por qué no lo decides de una vez por todas y así dejas tantas vueltas? Dime qué tanto inventas Si aquel que tanto piensa dar vueltas se lamenta Dime si realidad serás de mí O no me hago esperanzas con tu amor Dime qué tanto sientes tú por mí No quiero sufrir más o sin razón No te parece poco que te quiero No te parece poco que te amo No te parece poco que te pienso No te parece poco que te extraño No te parece poco que la luna Abaje para adornarte un pelo Que gracias a Dios sin importuna Pero tú sabes cuánto te quiero No te parece poco que te parece poco No te parece poco Si estás escuchando Mi feliz Tancher Music La preferida de todos Fue una noche tan especial No parábamos de bailar Privado Sin darnos cuenta fuimos a dar A un lugar un poquito más Privado Nos acabábamos de conocer Y aún así entramos a un hotel Luchamos cuerpo, cuerpo y piel con piel Y luego fuiste mía Y en la mañana Después de haber pasado toda la noche en la cama Hicieras con tu boca lo que a ti te dio la gana Y yo me sumergiera entre tus valles y tus montañas Y en la mañana Antes de que venciera el cuarto y no nos molestara Se me antojo poner tu cuerpo otra vez en cama Pero al querer nombrarte yo no supe decir nada Porque se me olvidó preguntarte anoche ¿Cómo te llamas? Oye Y aunque no sé cómo te llamas Como me gusta Como me gusta DJ Eliezer Eliezer En los diseños Desde Valle de la Pascua Jammer Diseñador Gráfico Estás preguntando Y te llamas Fuiste ave de paso Y no sé por qué razón Y te acostumbrando No diría más a ti Los dos inventamos La pintura del amor Llenaste mi vida Después te vi Después te vi partir Sin decirme adiós Yo te vi partir Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Nada más triste Que el silencio y el dolor Nada más amargo Que saber que te perdí Hoy busco en la noche El sonido de tu voz Y dónde te escondes Para llenarme de ti 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 Tengo en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios el ser de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti DJ Eliezer, guitarra, la casa del DJ Esto es, Ese es la quina Y sigo en el tiempo, todo acaba en la vida Y hoy que nace muere, y que el amor termina Y todo es distinto, hoy que lejos te encuentras Me lleve la distancia, y anhelo contestar junto a ti Para tenerte aquí piel con piel Y poder expresar que el amor Que ha nacido en mi pecho por ti Ya 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 crece más Dime, dime que pronto vendrás Mira que no es fácil soportar De tenerte tan lejos de mi Y así me hace llorar Un amor que me invade la vida Un amor que por poco cansa la vida Un amor de esos que nunca se olvida Eres tú Eres tú Un amor que me invade la vida Un amor que por poco cansa la vida Un amor de esos que nunca se olvida Eres tú Eres tú No te olvidaré Porque estás prohibida en mí No te olvidaré No te olvidaré No te olvidaré Porque estás prohibida en mí No te olvidaré No te olvidaré No te olvidaré No te olvidaré DJ EESER Le sobra clase Mis pies son tan largas No dejo de pensarte Si no te estoy contigo Y entonces no quiero despertar En el mismo sitio Que contigo soy la pregunta Todos me preguntan Que cuando esté tú regresarás Solo un año y parece que en mí Se convierte en una eternidad Porque no vuelve el tiempo a pasar Y quiero verte llegar Me consuelo en tus cartas de amor Tus llamadas, tus poemas que son Lo que acrecenta más mi ilusión Y hace que ame más Un amor que me invade la vida Un amor que por poco cansa la vida Un amor de esos que nunca se olvida Eres tú Un amor que me invade la vida Un amor que por poco cansa la vida Un amor de esos que nunca se olvida Eres tú No te olvidaré Porque estás Prontina en mí No te olvidaré No te olvidaré No te olvidaré Porque estás Prontina en mí No te olvidaré La preferida de todos Prontina en mí